¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Holís! Vamos a exorcizar una pendeja... ¡Ah! Hija de tu... La voy a exorcizar ya, banda, porque ayer no sé si se acuerdan que me humilló. Primero vamos a revisar a los inodoros que habla, pa. Ya examiné todo lo anterior antes de llegar aquí. El juego está en modo normal. Porque este sí me lo quiero pasar en normal, padrino. Este no me lo quiero pasar en fácil porque lo estuve jugando en normal. Y creo que puedo. Creo que puede ser el primer juego así de miedo. Que sí me pase en normal y no sea culón y no me lo pase en fácil. Los de... Ok. Preparen bien el orto porque se viene el miedo. ¡Hola! ¡Buenas noches! Está muy horrible, pa. Está muy horrible esa pinche cena, wey. Agarramos la llavecita, pa. Revisamos los inodoros que habla. Con cuidado porque la tipa seguro ahorita se nos manifiesta por Detroit. Y nos pica el Anastasio. La otra vez, wey. Me picó el Anastasio de una manera tan sorprendente, wey. Que me bajó tanta vida. Y me mandó con... Vámonos. Vámonos de aquí, wey. Vámonos de aquí. Tengo una llave. Que si no estoy mal es de hasta tomar por culo por acá. Vámonos, vámonos, vámonos. Si no estoy mal, esta llave es de hasta... ¡Uh! Tu jefa. A ver, wey. Ok, de ahí no era obvio. Es de más hasta el fondo, banda. Vámonos de... ¡Ay, pendejo estúpido! Me está picando la Anastasio. ¿Viste cuánta vida me baja, men? No mames, padrino. Cinco sustos más así, wey. Ya me manda con Dios. Aprovechamos que aquí hay vidirris, pa. Aprovechamos que aquí hay vidirris. ¿Qui? Ay, me cura entero, wey. Pensé que eso no me curaba entero, eh. Se la come entera y nadie se entera. Ah, eh. Y es que está muy difícil darle el plomazo, pa. Ya he intentado darle plomazos otras veces, wey. Y como que se traba, no sé. Me tardo un chingo y pierdo mucha vida. Ok, otro plomazo. Perfecto, wey. Méndigo fantasma puñeta, hijo de puta. A ver. Ay, perro, perro. No mames, tilín. No mames, tilín. ¿Por qué se manifiesta tanto, wey? Me va a afunar antes de... Ahí sigue, wey. Ahí sigue el hijo de supa. ¿Se rió, men? ¿Ya se habrá ido? Le dio risa, padrino. ¿Le da risa? ¿Cómo me está afunando? Ya no tengo la mitad de vida, wey. Chingazatume. Wey, baja muchísima vida, pano, Marta. Esto es modo fácil. Esto es modo fácil, culero. Ok, aquí hay vida. ¿Qui? Ira, wey. Sigo sin tener... Tengo menos de la mitad, padrino. ¡Ay, perro! Pinche fantasma pendeje. A ver, wey. Hay que examinar todo esto, padrino. ¿Qui? 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 Estoy revisando mi vida, banda. Que no me esté bajando vida la culona. Perfecto, ya no está. Wey, baja mucha vida, padrino. ¿Tengo llaves de qué, wey? No sé de qué agarre llaves, padrinos. No sé de qué agarre llaves. Y si mejor me lo paso en fácil, wey. Ya no tengo vida. Ya no tengo vida, pa. Ya no tengo vida, pa. Me voy a poner pistola. ¡Ay, pendejo estúpido! Wey, se aparece mucho, padrino. Se aparece demasiado. ¿Por qué se aparece tanto, wey? ¿Por qué se aparecía tanto, pa? ¿Por qué se apare... Nos cortamos, nos curamos, todo? ¿Qui? 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 ¿Hay que hacer exploraciones rápidas? Si le meto un plomazo, no sé si se enoje, wey. Me da miedo meterle un plomazo. O no sé si se calme. ¡Uy, pendije! Yo prefiero amor. ¿Por qué hacer la guerra si podemos hacer el amor? A ver, voy a lanzar esto en el pasillo, men. ¿Por qué se va la luz, viejo? ¿Por qué se...? Agarramos una velita, pa. Agarramos una velita. Ya no estás ahí, ¿verdad? Ya no estás ahí, banda. Tenemos que explorar estos cajones. Me da un asco, padrino. Explorar estos cajones me da un asco, pa. ¡Cui, cuy, cuy! Zona lo desgraciado. Ahí hay vida, ahí hay vida. Ya no me dio asco, ya no me dio asco. ¿Qui? ¿Y cuy? ¿Nada? Ok, 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 ok. Es igual. ¡Perro, perro! ¡Mierder, mierder, plomazo! ¡Mierder, plomazo! Casi me mató, güey. Casi me mató. Pero no sé si... Es que me tardé un chingo en darle el plomazo, padrino. Necesito más vida urgentemente. De hecho, creo que ya estoy muerto. Creo que si me vuelve a ver, güey. Me manda directamente con Dios. Por favor, que aquella medicina, padrino. No hay ni burger, ¿verdad? Es que acabo de... Güey, va. Está muy rota, pa. Está muy rota la tipa. Se aparece un chingo. Ahí dice, baja poca vida. Poca vida, mi huevo, pa. Poca vida, mi huevo. Güey, güey. Baja un chingo de... ¿Esto está abierto, güey? ¿Por qué esto está abierto? ¡Uy, pendejo! Está imposible así. Modo fácil. Ahí te voy. Ok, banda. Creo que ya voy más o menos donde iba hace rato. Ya tengo ahí dos velas, güey. Una se está cogiendo a la otra. Gracias. Perfecto. Perdí la escopeta, güey. La dejé por ahí atirada. Vamos de regreso. La niña anda muy poseída, ¿eh? La niña está triste. Ah, ¿qué tiene la niña? Estamos en modo fácil. Así es. Por eso tengo la vida entera, pero ya me curé como se... Irá, güey. ¿Cómo baja de vida? Pirro, pirro. Ya déjame en paz. Ok, ok. Corramos. Huyamos. Oh, sexo. Vámonos, pendejos. Vámonos, güey. Baja mucha vida, padrino. Baja mucha vida. Modo fácil. Mis bolas. Mis bolas. Tu modo fácil. Güey. Aquí no hay vidas, ¿verdad? No, aquí ya explore, men. Falta aquí, güey. Se utilizó una llave y me quedó otra llave, güey. Pero no sé dónde es. Ahorita si la veo, güey. No, hombre. Mendigo plomazo. Le voy a meter a la... Ya me tiene harto, güey. Inga, tu rol. Esa puerta se abre sola, ¿eh? Yo creo que de ahí sale la niña, men. Yo creo que cuando se abre esa puerta es que la niña ya te está correteando, men. Y te quiere madrear. Te lo juro, guachín. Ahí hay otra vela. Perfecto. Si aquí estuviera ya el... ¿Cómo se llama, men? No me veas, culera. El spray rojo, güey. Lo agradecería un chingo. ¿Saben qué? Creo que tiene dos fases, güey. El modo sepso y el modo diablo. No. Creo que tiene dos fases, güey. En una fase, no me veas si no te funo. Y en otra fase, méteme un plomazo porque si no te voy a matar. Así es, güey. Porque hay una fase en la que como que te va correteando, güey. Y esa es la que me da miedo. A ver. Me queda una llave, pa. Me queda una puerta por aquí. No. Me queda una llave, güey. ¿De dónde es? Ah, es de esta puerta de aquí, guacho. Es de esta puerta. ¿Cuí? De una vez, banda. En corto. Que tenga que trunar lo que tenga. Ahí hay otra llave. ¿Cuí? Que truene lo que tenga que... Y yo creo que por aquí va a estar el... El... Llave de la biblioteca. Ok. Por aquí va a estar la babosa esta del... Del... Del spray rojo, güey. Las luces, güey. Las luces, las luces. Que no pare la fiesta. Don't stop the party. Yeah. Aquí no hay... No hay spray. No hay spray. No hay spray. A ver, queen. Queen. Inguatú el spray. A ver. Necesito tirar la escopeta aquí en el pasillo, guacho. Para ver bien dónde está. Agarro esta cosa, men. Agarro esta cosa. A ver si hay curaciones por aquí, guacho. Queen, queen. Para irme curadito. Ir a dejar estas... Bueno, de una vez pinto el círculo así. Yo creo que se pinta en el suelo, güey. No estoy seguro, pero yo supongo. Porque la otra vez vi una pista que decía... Todo se hace en la... En la... Ajá. Cafetería, men. Cafetería de esa que tú no tenías en tu escuela. Por pinche pobre. Por vivir en Pobrelandia. Ajá. Hay un dibujito de... Ajá. Destrucción. Vamos para acá. En Shinga vamos a dejar estas cosas, banda. Porque yo no veo el chiste de... 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 Irlas cargando, güey. Y cambiando. Hay que dejarlas. Hay que dejarlas. Tengo tres velas, guacho. Me hacen falta dos. Ya tengo el spray. Puedo... Es bien sabido, men. Que si le pintarrajeas el piso se debilita la pendeje. Mira. Ahí se están... Las velas están haciendo el sepsa. ¿Y dónde pinto? Venga, tu madre. Estoy diciendo. Píntaleme como en el... Como en el San Andreas, güey. Fium, 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 fium. Para tu barrio, men. Ahí está. Ahí estira. Ah, perro. Me saliste artista. Ahí está. Tinga, tú más. Tinga, tú las pude ir acomodando de una vez, ¿no? Las pude ir acomodando. Aquí. Mientras más avanzo, más difícil se pone la loca. Esamen. Estas dos están haciendo el sepsa, güey. No las quiero mover, pero bueno. Ponemos vela. Nos van a faltar dos, güey. Nos van a faltar dos. Ponemos vela. Vámonos. Vámonos. Tengo llave de dónde, güey. De la biblioteca, ¿verdad? Eso es por aquí, guachín. Lo que no me gusta. Esto no es la biblioteca, men. Ingatuma. Ingatuma. Esto no es la biblioteca. Ok, pero aquí no hay nada, ¿eh? Nomás un refri que no sirve. Aquí está la biblioteca. No, esta es la sala de la cómputa, men. Del cómputo. Aquí está la biblioteca, men. Aquí está la biblioteca. ¿Esta llave de dónde es, guachín? Llave de la sala. Es la llave de al lado, men. Entonces, aquí debería haber una vela. Ocuparé la escopeta. Ingatua, ya hay medicinas, guacho. Ocuparé la escopeta para el exorcismo final, men. Aquí está la vela. Aquí está la vela. Aquí está la vela. Yo creo que en esta sala ya no va a haber nada. Porque la última vela va a estar en la... En la otra sala, men. En la sala de las compus que ya tengo la llave. La escucho, men. Le está haciendo... Bendigo fantasma puñetas. Vámonos, vámonos. Tranquilos, banda. Porque necesito recargar energía, güey. Porque ahorita ya podría hacer cuando quiere plomazo, ¿eh? Aquí está la escopeta, guachín. Aquí está la escopeta en modo plomazo, güey. Acércate, pendeja. Acércate. Te voy a exorcizar a puro bala, güey. Así como exorcizaron a mi tío. Yo pensé que habían sido el crimen organizado, pero no. Aparentemente fue un exorcismo. ¿La escuchas, men? Yo escucho sus psicofonías, güey. Le hace... Pendeje bicho. Pendeje bicho. Se supone que está en modo... Bueno, sí se nota en modo fácil, ¿eh? Porque tengo la vida entera. Y hace rato no tenía nada de vida, pa. Perfecto. Ahí está la... La penúltima, pa. Y en teoría aquí debería estar la última por mi huevote. Güey, güey. Ir a más balas, más balas. Perfecto, perfecto. Porque ahorita se van a armar los plomazos, guacho. Se tienen que... ¿Dónde está la...? ¿Dónde? Ok. Esa cruz no se volteaba, banda. Esta escuela era católica, banda. Hay un chingo de cruces, men. En la mía nomás había pinches tampones y cosas así. Condones por ahí tirados. A ver. Aquí sí se ve que es catolicismo. Decía el director, men. ¿Alguien pegó papel de baño en el techo? Una vez sí dijo, güey. Se pasaron de lanza. A ver, ¿agarramos esto, banda? En la última vela. No me espantes, pendeje. Yo sí pagué la luz, culera. No me puedes hacer... A ver. Ponemos la vela, pa. Ponemos la vela. Queen, vela. Luego aquí... Agarramos la vela. Y... Ponemos la vela. ¿Y ya podemos exorcizar, men? O... Señor fantasma. What the fuck do you say? ¿Dónde está el señor fantasma? Güey. ¿Y ahora qué? ¿La ponemos en medio y le damos un plomazo y ya se exorciza? ¿O qué pasa? ¿Por qué no escucho manifestaciones de otros mundos, men? ¿Por qué no escucho más... A ver. Pista. Para algunas puertas necesitas encontrar... Blah, blah, blah. No mires al fantasma. Mantén el botón de disparo siempre debajo de tu dedo. Si no tienes munición, aléjate. Dado que hay dos ranuras para artículo... La sala de exorcismo es el comedor. ¿Eh? Por eso pinté aquí el piso, banda. Para abrir una puerta con una manija rota, blah, blah, blah. No sé qué falta, men. Ya hice todo esto. A ver, ¿más pista? Los medicamentos no... Pendejes pistas inútilas. Pinche fantasma culo. Ah... Ya me acordé. Qué perro. El encendedor. Se me volvió a olvidar, güey. Hace ratos... Ay... Yo no tenía un encendedor que no servía, dice el pendeje. ¿Dónde estás, pinche fantasma? Te quiero dar un plomazo antes de exorcizarte, güey. Porque creo que esto ya es el último paso, eh. Mínimo le quiero dar un plomazo, men, antes de exorcizarla ya para siempre. A ver. Güey. Ya la prendí. Está prendida, guacho. Oye, eso me bajó mucha... Ah, no, no me bajó esta mina. Ok, ok, ok. Prendemos aquí también. Ahora prendemos aquí también. Ahora prendemos aquí también. Exorcizada. ¿O qué pasa ahora, men? Güey, ya prendí todo. ¿Por qué no se está exorcizando? Ay, güey, estoy unos escalofríos, pal. Estuve investigando un poquito más para que venga. O sea, estuve checando sus dibujos y así. A ver si ya viene la pendeje. Pero tengo mis dudas. Ahí viene, 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 viene. Métete ahí, pendeja. Después de media hora, güey. Después de 40 minutos, por fin, exorcizada, pendeja. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, pícate el culo. Pinche niña mierder. 40 minutos aquí esperándola, güey, para poder exorcizarla. Mira, güey, esta está toda bugueada. Se buguea, se buguea. Maldita esa banda, si son los exorcismos reales, güey. Exorcismo, termina pista. Exorcismo 100% real, no fake, termina mal. Bueno, bueno. Bueno, banda, se bugueó. Este, lo dejamos como bueno, ¿no? Ahí nos vemos, bye. Hasta la próxima, chao, chao. Méndigo, juego horrible, güey. Está todo mal hecho. Me lo odio. Ahí nos vemos, bye.